Acabo de llegar y miren nada más lo que me acabo de encontrar A este chiquitín de acá Voy a traer el mío porque este trae detalles de pintura Y este de acá también Este chola de acá pero Trae el papel de seguridad De hecho había uno que no traía Estos son todos los que hay No hay mucha variedad, de hecho yo andaba buscando a RAD Pero no, no está Antes sí estaba pero me lo ganaron Y de este, este es el mío Nada más hay dos Entonces bueno este trae un error de pintura La trae así como que está chorreado Ahí de la antenita de arriba a la derecha Y este sí está bien Y de este creo que me lo compro Después creo que cuesta 4.20 Total nada más me llevo este, nada más cuesta En 300 pesitos Ni pedo todo sea por los reviews y por los videos No vamos que no completo de todo lo que traigo Me van a faltar pues para comprarme el Omnitrace Este que está muy bueno de hecho Y si le quiero hacer review Pero bueno vamos a llamarnos a Slapback Para hacerle unboxing review Y a ver para qué más nos da Este muñecón Y pues bueno a ver si Después hacemos más videos de vlogs Andando de rol buscando figuras Así que bueno por ahorita vamos a llamarnos nada más A este Slapback que están en 300 pesos Me dijeron que se van a poner en liquidación Ahora en febrero Y pues así quedó Ahora si está ahí comenten Si quieren que hagamos que haga más vlogs Yendo a comprar y buscar figuras No solamente en tiendas departamentales Sino también en mercados y tianguis Porque pues creo que hay más variedad Que encontrar solo esto Y pues con eso terminamos Y cerramos la noche Con esta nueva figura de Slapback Que lo compramos aquí En Walmart Así que bueno Fueron 300 pesos A ver a cuánto bajan en enero A ver si es cierto también Que les ponen en liquidación Yo creo que sí Y es todo Recuerden que me quieren apoyar Den like Comenten y suscríbanse Muchísimas gracias Nos vemos Yo soy Luis Gabriel Bye